Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a enseñar cómo realizar un pequeño Nautilus. Es un caracol muy prehistórico pero que actualmente sigue existiendo, pero se ve muy muy padre. Miren, seleccioné dos colores que contrastan muy muy padres y nuevamente voy a utilizar la plastilina marmoleada o heterogénea. A mí me gusta muchísimo porque se hacen unas texturas muy muy propias de los caracoles, las conchas de mar y todo este tipo de seres, ¿verdad? Entonces, aquí ya la revolví un poco al punto de que no se mezcle totalmente para poder tener este tipo de texturas y ahora lo que voy a hacer es, voy a colocarlo por aquí, y lo que voy a hacer es mi pelotita que siempre hago para tener nuestro punto de partida y, bueno, no tiene que quedar súper perfecta, ya quedó. Y ahora lo que voy a hacer es, este, colocarla en la mesa y voy a empezar un poquito inclinada, con mi mano, mi mano inclinada, comenzar a hacer una barra larga. Obviamente necesitamos que quede de angosta a amplia, ¿verdad? Ancha. Aquí ya depende de qué tan grandecito quieras que quede tu Nautilius, ¿ok? Aquí, pues ya me gusta, tiene unas vetas muy bonitas, muy interesante cómo quedó, los colores contrastan hermoso, entonces esto ya me va a servir para realizar mi Nautilius. Entonces, voy a comenzar a tomarlo de aquí, lo voy a unir, ¿sí? Así como un bastoncito, y voy a empezar a darle vuelta. Ahí está. Y ya tengo la parte de lo que es la caracola, ¿verdad? Y ahora voy a utilizar una herramienta que nos va a servir para hacerle aquí una perforación. Nada más para acomodar los filamentos, ¿verdad? Que tiene ahorita, si no se tiene, pues no pasa nada tampoco. Pues también les he sugerido que lo pueden hacer con una canica, o con un borrador redondo que tengan por ahí. Bueno, entonces aquí tengo ya varias líneas que hice de plastilina largas, varias barritas, y estas pues ya dependen de cuántas quieras colocarle a tu Nautilius, varias. Y lo más padre es que son de diferente tamaño, entonces por ese punto, por ese lado no hay estrés de que todas queden iguales, ¿sí? Voy a cortar unas más largas, unas más cortas, ¿sí? Ahí están. Lo que sí es importante es tratar de que queden en pico, ¿verdad? Al final, al menos, al menos de un lado, porque es el lado que se va a ver hacia afuera. Entonces, por ejemplo, esta que no quedó en pico, ¿verdad? Le voy a hacer una, unos, este, lo voy a rodar un poquito para que quede así. Igual este. Esta chiquita también. Y ahora lo que voy a hacer es unirlos. De esta manera. Para que queden de diferentes tamaños. Ahí está. ¿Ok? Entonces, estos ya, si queremos, los podemos aplanar un poquito. Ser así como ya unidos. Y los podemos introducir aquí. En el Nautilus. ¿Ok? Obviamente, para que no se vea tan rígido, ¿verdad? Ya podemos darle una forma un poquito más, este, más natural, ¿verdad? Que se vea así. Ya, pues obviamente ya es como ustedes gusten. Entonces, ¿qué les parece? Un pequeño y bonito Nautilus. A mí me encantan. Y, bueno, yo sé que a lo mejor no a todos les gustan, pero a mí se me hacen muy bonitos y muy, pues muy prehistóricos. Bueno, aquí tengo otros. Este, esta clase se dio el día 9 de noviembre del año 2020. Para el conjunto de colegios que forman el SECAC. Soy Nuria Chapa y nos vemos en otro tutorial después. Hasta luego.